Lectura de Antología Literaria Relatos de la Costa Quinto Grado de Secundaria Los Dos Caballitos Este era un rico señor que vivía en una hermosa hacienda con su mujer y dos hijas. Cierta noche de luna oyeron relinchar en el pesebre, y cuando fueron a ver encontraron que una yegua había dado a luz un caballito blanco. —¡Regálamelo! —dijo la hija menor. —Es para ti —le contestó su padre. La otra yegua dio a luz en una noche de tempestad. Cuando los amos entraron al pesebre encontraron un caballo rojo, tan rojo que parecía una ascua. —Este es para mí —dijo la hija mayor y lo acarició llena de júbilo. Ambos caballitos crecieron, y sus amitas los cuidaron hasta que se convirtieron en dos hermosos caballos. Las niñas salían todas las tardes a cabalgar y regresaban a la puesta del sol, pero un día la hija menor fue donde su madre y le dijo. —Yo no quiero salir más con mi hermana. Cuando llegamos cerca de una laguna, ella me ordena seguir sin volver el rostro atrás, y desaparece misteriosamente. Después de un tiempo escucho el galope de su caballo que se aproxima, y me ordena volver a casa, mostrándose tan pensativa y preocupada que no logro cruzar con ella una palabra. —¿Y por qué no la sigues para ver lo que ocurre? —le preguntó su madre. —Se enojaría conmigo —respondió la muchacha. —Toma este espejito —le dijo la buena señora. —Guárdatelo en el pecho, y cuando tu hermana se separa de ti observa por él lo que le sucede. Y así lo hizo. Cuando la hermana mayor le ordenó que siguiera su camino, ella sacó el espejito y vio cómo aguardaba a la joven un hermoso señor, el que montaba a la grupa del caballo rojo, y luego se introducían ambos en la laguna hasta desaparecer en el fondo de las aguas. Cuando aquella noche contó lo sucedido a sus padres, esto se afigieron mucho. Entonces fue la madre al pesebre, y mientras que el caballo rojo dormía, le cortó unas crines de la cola y poniéndolas dentro de una bolsita se las dio a su hija menor. —Con esto podrás seguir a tu hermana hasta el fondo de la laguna —dijo. Y así sucedió. Cuando la muchacha y su acompañante desaparecieron entre las aguas, la hermana menor lo siguió. Llegó a una gran sala en donde se servía un banquete. Desde su escondite observó muchos caballeros y señoras ricamente ataviadas que se hallaban sentados a la mesa. Al lado de su hermana se encontraba el caballo rojo, que comía y se llevaba la cuchara a la boca con tanta habilidad como el resto de los comensales. Antes de que terminara la cena la muchacha salió de la laguna. Aquella noche contó en su casa lo sucedido, y el padre, montado en cólera, fue al corral y mató al caballo rojo cortándole la cabeza de un solo tajo. Cuando a la mañana siguiente la muchacha halló muerto a su caballo lloró sin consuelo. Después le cortó las orejas y se las puso al cuello. Entonces preguntó. —Orejas de mi caballo, decime, ¿qué está haciendo mi amado? Y las orejas respondieron. —Está aguardándote en la laguna. Y como esto se repitiera durante varios días la muchacha preguntó, ¿cómo podré volver con mi amado a la laguna si solo mi caballito rojo me podía llevar? Y las orejas respondieron. —Nosotros también te podemos llevar. La muchacha salió de su casa por la mañana temprano y anduvo a pie hasta el mediodía. Cuando llegó a la laguna el caballero no estaba como siempre aguardándola. Ella se quitó los zapatos y se introdujo lentamente entre las aguas. Nunca nadie más la volvió a ver. Sus padres la esperaron inútilmente solo les quedaba la hija menor y en ella reconcentraron su cariño. La joven quería mucho a su caballito blanco, y lo cuidaba y alimentaba con sus propias manos. Y cuando estaba triste hasta le contaba sus penas. Ocurrió que el padre se arruinó y perdió todas sus propiedades. La víspera de abandonar la FNCA, que era lo único que les quedaba, se presentó un caballero que pidió hablar con el jefe de la familia. Llevaba un poncho negro y usaba un gran sombrero de paja que casi oculta vea su mirada. Más se podía apreciar que era rico, porque sus dedos estaban cubiertos de anillos. Los arneses de su caballo y las espuelas eran de plata maciza. Todo brillaba en él. Hasta sus ojos parecían tener fulgores metálicos. —¿No me conocéis? —dijo al propietario. —Soy vuestro acreedor y vengo a haceros una propuesta. Sé que tenéis una hija muy hermosa. Si me la dais en matrimonio os perdonaré todas vuestras deudas y os devolveré vuestra hacienda. El pobre hombre mandó llamar a su hija para que oyera la proposición del misterioso visitante. La muchacha aceptó casarse con él para salvar de la ruina a su familia. La víspera de la boda fue a despedirse de su caballo blanco. Empezó a derramar abundantes lágrimas mientras lo acariciaba. —A mita mía —dijo de pronto del caballito blanco. Te voy a decir un secreto, tu prometido es el demonio. La joven tuvo gran espanto y el caballo prosiguió. —Voy a tratar de salvarte. Mañana después de la boda vendrá a buscarte tu esposo con una gran comitiva. Todas aquellas personas que parecen ser nobles señores son otros tantos diablos. Te rogarán que los acompañes hasta la morada de su señor, para lo cual habrán enjaezado un brioso caballo negro. Pero tú les responderás que quieres cabalgar como siempre en tu caballito blanco, y me tendrás encillado de antemano. Luego esconderás en tu alforja una tijera, un peine y una botella con agua. Cuando te encuentres en peligro yo te avisaré con un respingo y tú los irás arrojando al suelo. Todo sucedió como el animal lo había previsto. Después de la boda llegaron los parientes y servidores del novio trayendo lindos regalos. Le ofrecieron el caballo, pero ella lo rechazó. Luego se despidió de sus padres y emprendió la marcha al lado de su esposo, quien parecía menos taciturno que de costumbre. Cruzaron ríos y montes, y cuando la noche se aproximaba la novia preguntó. —¿Falta mucho para llegar a tu casa? Y el esposo le respondió. —A la vuelta de ese cerro está la puerta de mi palacio. Mas la joven solo vio la entrada de una caverna. El caballito blanco dio entonces un respingo y la muchacha arrojó las tijeras al suelo y en el lugar en donde habían caído se levantó una montaña que la separó de sus acompañantes. Ella galopó entonces con dirección a su casa. No bien había aminorado el paso creyéndose libre, vio aparecer a los demonios muy lejos, como una manchita de hormigas. El caballito blanco hudió otro respingo y la muchacha tiró tras de sí el peine que guardaba dentro de la alforja. En cuanto cayó al suelo se convirtió en una mata de espinos que en un instante creció hasta cubrir todos los cerros. Entre ellos quedaron enredadas las patas de los caballos en los que cabalgaban los demonios. Y otra vez galopaba en dirección a su pueblo. Parecía que al caballito blanco le habían crecido alas. Cuando ya creía verse libre de sus perseguidores los vio llegar corriendo otra vez, arrastrándose algunos sin sus cabalgaduras y otros espoleándolos cruelmente. La joven arrojó la botella de agua, y ésta se convirtió en un caudaloso río que los demonios trataron de badear, mientras que ella corría sobre los cerros. Y ya faltaba muy poco para llegar, cuando divisó a los demonios que volvían en su persecución. Entonces el caballo blanco dijo, «Mátame pronto con la botella rota». Ella, llorando tristemente, tomó un pedazo de vidrio y se lo clavó en el corazón. En ese momento sintió que un profundo sueño se apoderaba de ella. Cuando abrió los ojos se encontró rodeada de sus familiares. Los demonios y el novio habían desaparecido. Todo estaba lo mismo que siempre. La madre hilaba en silencio. En la cuadra relinchaba alegremente el caballito blanco. Carlota Carballo de Núñez.